Y también le cuento que la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó de manera oficial el tarjetón electoral y el formulario E14 con cada una de las dos candidaturas finalistas, con Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial y con Petro y también su fórmula vicepresidencial. Todo esto lo van a encontrar en la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio. Esta es la nueva tarjeta electoral presentada para las elecciones de las próximas semanas en el país. En primer lugar se encuentra el candidato de la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, junto con su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo. Enseguida está el candidato por el pacto histórico, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Y finalmente aparece el voto en blanco, que es agregado por obligatoriedad por las autoridades electorales del país. Presentamos la tarjeta, pero la doctrina del Consejo Electoral es que hay que incluir la casilla del voto en blanco, pero no tiene ningún efecto frente al resultado. Que en caso de que llegara a ganar el voto en blanco, no se aplica el efecto. Se mantiene la casilla, pero no tiene efecto jurídico. La registraduría también presentó el formulario E14, en donde se diligenciarán los datos de preconteo el día de las elecciones. Aparecen las dos candidaturas en cada uno de los tres apartados. Claveros, en color azul, que son las personas encargadas de recibir e introducir en un depósito de protección los documentos electorales suministrados por los jurados de votación. La casilla correspondiente a los delegados, en color rojo, y la transmisión en la casilla de color negro. Cabe mencionar que según la registraduría, por el poco tiempo que queda entre las elecciones del 29 de mayo y las elecciones del 19 de junio, se mantendrán los mismos jurados de votación y los mismos testigos electorales inscritos anteriormente.